Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Evangelio de San Marcos. Hemos iniciado ciertamente una visión un poco más amplia, pero ya entrando en los capítulos. Nosotros ahora, en este estudio bíblico del día de hoy, queremos mirar desde el capítulo 1 siempre, porque estamos iniciando en esta división tan hermosa que hace nuestro estudio. Primero, con las palabras esenciales e importantes. Estábamos hablando en una división de cuatro partes. El primero es la palabra desierto. Nosotros ahora queremos mirar sobre esta terminología un poco hacia atrás, los versículos 2 y 3, cómo se nos presenta de este capítulo 1. Dice lo siguiente, cómo está escrito, dice, en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Aquí entonces, nuestro estudio está queriéndonos demostrar con esto que hay una unión con el Antiguo Testamento. Llamando al profeta Isaías, Marcos lo que está haciendo es entonces este ensamblar, ensamblaje entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso viene a colación este pasaje del profeta Isaías. Incluso recuerden que la palabra Isaías, el nombre Isaías, Dios con nosotros, Dios que ya está en medio de nosotros. Pero, ¿qué significa ese Dios que ya está en medio de nosotros? Justamente, Dios que salva, ¿verdad? Dios que es el Emmanuel, de cierta manera. Entonces, Isaías nos está trayendo esa salvación que pertenece, entre comillas, decimos así, a Dios y que fue prometido por Dios desde el Antiguo Testamento. Este nombre es muy importante y este profeta, entonces, es muy importante porque está trayendo la salvación que Dios ya está en medio de nosotros. Y entonces, fíjense que ya en el versículo 2, al iniciar, es un cambio muy importante para la mentalidad del judío que está esperando al Mesías, está esperando al Salvador. Entonces, la actuación de Juan en este sentido es poco original, ciertamente, pero ¿por qué es poco original? y porque el autor sagrado lo que está haciendo es traer a colación lo que ya siempre los judíos, el Antiguo Testamento, había pronunciado o había esperado, había esperado la promesa. Entonces, no es una cosa muy original en el sentido de lo que nos trae a colación, hasta incluso es una repetición, ¿verdad?, de Isaías. Isaías, pero con eso lo que nos está diciendo a nosotros de este capítulo 40, ¿verdad?, de Isaías, nos está diciendo que ahora ya se ha cumplido en la persona de Jesús o se cumplirá en la persona de Jesús. Entonces, según Marcos, se limita a realizar ya lo prometido. Se realiza lo prometido. Entonces, no hay una originalidad. Yo suelo decir siempre, no sé de dónde, ¿verdad?, Jesús. Jesús viene en una realidad de una historia, de un contexto histórico que siempre los judíos están esperando, ¿verdad?, que es la promesa de Dios, la promesa divina, el Mesías, el Salvador que tenía que llegar. Juan, entonces, aparece bautizando en el desierto, tal como había sido escrito en Isaías. Ahí está. Tal como había sido escrito en Isaías. Entonces, esta es la unión. Yo utilizaba, ¿verdad?, la palabra ensamblaje, ¿verdad?, el ensamblar, el unir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ciertamente que aquí no hay ningún pasaje especial, ¿verdad?, para unir todo lo que ellos están esperando y toda la realización, ¿verdad?, de estas promesas. Para el judaísmo o para este grupo judeo-cristiano desde este momento, entonces, aquí se da con mucha naturalidad. Porque siempre nosotros decimos, y yo repito mucho, ¿verdad?, que Jesús es judío, los discípulos son judíos, por lo tanto, ellos entienden muy bien el Antiguo Testamento y desde el Antiguo Testamento están leyendo y están entendiendo que no hay nada original, original, cosa que cambia totalmente con la venida de Jesús. Al contrario, la originalidad, ¿verdad?, sería que no cambia nada, sino que se realiza eso que ellos estaban esperando siempre. Entonces, la originalidad sería en lo ordinario, que Dios ya realiza su promesa en la persona de Jesús y por eso él vuelve a tomar esto, ¿verdad?, tal como había sido ya escrito en el profeta Isaías. Por lo tanto, entra a formar parte del Evangelio, pero está dependiendo de la palabra antigua. Entra a formar parte, entonces, de lo que ya siempre se había dicho, de lo que siempre Dios había prometido, y por lo tanto, entonces, depende directamente de esta palabra antigua, de estas promesas antiguas. Los profetas habían predicho una preparación a la venida del Señor, una preparación a la venida del Señor, y esta se da con el bautismo de Juan. Entonces, aquí, con la presencia de Juan, nosotros vemos que esta preparación ahora se está realizando. Se realiza como en el Antiguo Testamento también nosotros después vamos a encontrar, ¿verdad?, con la figura de Elías, porque incluso en la relectura que se hace, si ustedes lo toman en el mismo Evangelio de San Marcos más adelante, ahora nosotros vamos a ver, en el capítulo 9 de San Marcos, nosotros después de la transfiguración, cuando ellos vuelven a bajar del monte, miren un poco, capítulo 9, versículo 11, están trayendo a colación de nuevo la misma figura de Elías, Elías, que después va a hacer la comparación, ¿verdad?, o la analogía, si queremos también, con Elías, nos dice así. Y le hicieron esta pregunta, ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió, si Elías debe venir antes de todo esto para restablecer el orden en todo, pero no dice la Escritura, se dan cuenta, no dice la Escritura, que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado, les aseguro que Elías ya ha venido, hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Entonces aquí nos está mostrando y vuelve a hacerse esa relectura de lo que nos dice el Antiguo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento, tanto en Marcos como en los otros Evangelios, también nosotros notamos que entra siempre dentro de su contexto histórico del cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, aquí nosotros podemos mirar otros elementos. Los profetas habían predicho una preparación a la venida del Señor. Ellos habían predicho una preparación. Los profetas, el que yo acabo de leerles, era de Malaquías, ¿verdad?, que habían dicho que Elías tendría que haber venido antes preparando ese camino. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. En Italia, la tasa de natalidad ha caído en picada durante décadas, pero acaba de alcanzar su punto más bajo desde 1861, año de la unificación del país. Según el informe anual del Instituto Nacional de Estadística, en 2019 hubo 420.170 nacimientos, 4,5% menos que en 2018, mientras que la tasa de mortalidad sigue aumentando. Tenemos fenómenos culturales que el mundo occidental está enfrentando. ¿Por qué la tasa de natalidad de Italia entre todos los países occidentales desarrollados es tan baja? Una explicación cultural por sí sola no es suficiente. El problema está en la economía y en la política pública. Donatella Pacelli, una socióloga que estudia las tendencias familiares, explica que parte del problema es la falta de apoyo gubernamental, tanto para las madres como para las familias. Pero el principal factor es el miedo. Nuestra investigación sobre la juventud sugiere que no descartan tener una familia, pero existe el miedo a un futuro incierto desde el punto de vista laboral. Así que desde el punto de vista económico, no ven una garantía para educar a los hijos. Creo que esto hará que la tasa de nacimientos caiga aún más. Por eso afirma que durante la cuarentena en Italia, la mayor parte de la preocupación no fue evitar el virus. Dice que fue la incertidumbre de lo que vendría y la falta de recursos para mantener el nivel social. Durante la pandemia, muchos imaginaron que habría un crecimiento en la tasa de natalidad. Todos en casa, juntos, tal vez haya más niños, pero desafortunadamente no. Italia está tratando de reducir esta tendencia. En junio de 2020, el país aprobó la Ley de la Familia, que ofrecerá ayuda financiera para cada hijo y ayudará a los padres a mantener el equilibrio entre familia y vida laboral. La ley entrará en vigor en enero de 2021. El tiempo dirá si consigue cambiar esta tendencia negativa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17.30 horas, por Lobo TV. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y a alguien sin importar le sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño. Piensas que no podrás olvidarlo. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, el hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Piensas que no puedes seguir, que se apagó tu sonrisa. Tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño. Piensas que no podrás olvidarlo. Piensas que no puedes seguir, que haces que no puedes seguir, que no puedes seguir, que no puedes seguir, que no puedes seguir. Piensas que no puedes seguir, te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado El Rey te sana con sus dulces manos Y para siempre estará a tu lado Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí Te equivocas porque hay alguien quien mira tus penas Y de ellas hace cosas buenas Y nuevamente encenderá tu vela Te equivocas porque aunque te hayan dañado El Rey te sana con sus dulces manos Y para siempre estará a tu lado Te equivocas Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos Y estamos haciendo, decíamos como el título, un salto atrás Pero esta palabrita, un salto atrás, significa simplemente para entender Lo que las profecías ya decían Con respecto a Jesús y como Marcos lo utiliza muy bien Estos versículos solamente del 1 al 15 Del capítulo 1 de San Marcos En la presentación toponímica decíamos nosotros Que es la palabra desierto que nosotros estamos ahora utilizando Pero dentro de esto tenemos que entender todo este significado Se está refiriendo a la preparación O mejor dicho, se está refiriendo al ensamblaje Que Marcos está haciendo entre el Antiguo Testamento Las promesas de Dios para con su pueblo Y el Nuevo Testamento Con el desierto, con la palabra desierto Con este lugar, con esta toponímia Lo que se está haciendo es ensamblar Juntar, darnos a entender que las promesas de Dios ya se han cumplido Y decíamos recién que ya los profetas habían predicho Una preparación a la venida del Señor Y esta se da con el bautismo de Juan Entonces aquí está el subrayado Entonces aquí nosotros entendemos Por qué Marcos escribe todos estos elementos tan importantes Desde el versículo 1 al 15 del capítulo 1 de este evangelio De Marcos Porque está queriendo unir el Antiguo Testamento Darnos a entender que ahora en la persona de Jesús Con la venida de Juan Y con el bautismo que Juan le está haciendo A Jesús mismo Le está introduciendo al Nuevo Testamento A la nueva etapa Al cumplimiento Y decíamos que no hay nada, nada, nada De cuestión original, original, original Sino que es una lectura y es un entendimiento Que esta comunidad judeo-cristiana está haciendo Y está diciendo En la persona de Jesús Verdaderamente Dios ha cumplido lo que había prometido Ahora, de todo un mundo Veterotestamentario Es decir, del Antiguo Testamento De promesas y vivencias Marcos ha elegido solamente dos frases De todo un mundo, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento te habla muchísimo de promesas Te habla muchísimo de esperanza Que va a venir Que Dios va a entrar en nuestra historia La encarnación Por eso que esto es importante Esta es la forma como Marcos nos está hablando De la encarnación Porque Marcos no nos va a hablar Del nacimiento de Jesús Como hace San Juan en su prólogo O como hace también Lucas y los otros, ¿verdad? O Mateo No Marcos directamente entonces nos está hablando Y nos está diciendo en este caso Con dos frasecitas Que tenemos la unión En el cumplimiento de las promesas de Dios ¿Y cuáles son estas dos frases Que interpretan? Son las ya conocidas Toma la de Isaías 40 Que es Marcos 1.3 Eso está entonces en Isaías 1.40 Vamos a mirar también Pero en el 1.3 Leamos lo que decía ya Isaías Una voz Grita en el desierto Preparen el camino del Señor Allanen sus senderos Allanen sus senderos Preparen el camino del Señor Allanen sus senderos Vamos un poco más atrás ahora nosotros Y miremos a Isaías Isaías 40 Y estamos en el versículo 3 De Isaías Que toma lo mismo Es decir Es la profecía suya Que luego San Marcos La va a utilizar para unir Este cumplimiento Nos dice así El capítulo 40 De Isaías Encontramos de la siguiente manera Dice Una voz Proclama Preparen en el desierto El camino del Señor Tracen en la estepa Un sendero para nuestro Dios Eso es lo que nos dice Isaías Una voz proclama Preparen en el desierto El camino del Señor Tracen en la estepa Un sendero para nuestro Dios Marcos nos dice Una voz Grita en el desierto Preparen el camino del Señor Allanen sus senderos Entonces hay una pequeña Verá transformación Se dan cuenta en la reinterpretación Cómo se van tomando los elementos De las profecías Pero para decirnos Que aquí ya se ha cumplido Todo eso que Dios había prometido En este capítulo 43 de Isaías Se cumple Y Marcos lo proclama Y lo dice Comienza con eso Tomando este elemento Dos decíamos Y cuál es el segundo La otra proviene De Malaquías Capítulo 3 1 Y también del Éxodo 23 20 He aquí quemando A mi ángel Delante de ti Para prepararte El camino Y eso lo encontramos En el capítulo 1 Versículo 2 De San Marcos Que encontramos En la tradición sinóptica Aplicada siempre 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 Al bautista Miremos entonces Primero Estamos hablando De Malaquías De Malaquías Decíamos ¿Verdad? Entonces Es el profeta Malaquías Es el último profeta Que nosotros Encontramos En la Biblia Ya antes de comenzar El Evangelio Malaquías Que anuncia Esta presencia Del Mesías O sea El cumplimiento De la palabra De Dios Estamos en el capítulo 3 Versículo 1 Dice así Yo envío Mi mensajero Para que prepare El camino Delante de mí Y enseguida Entrará en su templo El Señor Que ustedes buscan Y el ángel De la alianza Que ustedes desean Ya viene Dice el Señor De los ejércitos Fíjense entonces Queridos amigos Es tan interesante ¿Verdad? Estas son las profecías Y esta es la forma ¿Verdad? Como esta comunidad Judeo-cristiana Tomando los elementos Fundamentales Y esenciales Del Antiguo Testamento De las promesas De Dios Porque ellos conocen Muy bien Muy bien El Antiguo Testamento Entonces Nosotros absolutamente No podemos Como muchos 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 Quieren darle Como una patada Por decir así El Antiguo Testamento Y decir No el Antiguo Testamento Ya no sirve Porque ya vino Jesús Pero no entendéis la Biblia Pero no estudiéis la Biblia Es el que menos Eso bueno Esas ya son herejías Incluso eran Llamadas herejías ¿Verdad? En la primera comunidad cristiana Que querían considerar Simplemente El Nuevo Testamento Porque ya llegó Jesús Ya está Jesús Y Jesús Pero ¿Cómo vas a entender Qué es lo que trae Jesús Y qué es lo que hace Jesús Si antes vos no entendés Lo que Dios había prometido Lo que el pueblo judío Estaban esperando Lo que el judaísmo Estaba esperando El judaísmo El judaísmo es la base El fundamento Esencial Fundamental Para poder entender El Nuevo Testamento O si no Vos estás cortando Totalmente Estás cortando O sea No vas a tener Fundamentos Para explicar El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento Se explica Desde el Antiguo Testamento Volvemos enseguida Con más Yande Yarañe Nuevo Testamento En el año de la palabra Yande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad de Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Vado Ciudad de Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad educativa Presente En todo el país Y alcanzar tu sueño De transformarte En arquitecto Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Agosto 2020 Matrícula Exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Alcanzá tu sueño De transformarte En ingeniero Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Agosto 2020 Matrícula Exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Hoy es el día Hoy es el día Hoy tú me quieres dar Una nueva vida Otra oportunidad Ven a mi casa Hoy yo te dejo entrar Te abro de par en par Las puertas En ti puedo confiar Hoy es el día Hoy es el día De tu santa voluntad Ven a mi vida Dame tu libertad Te abro de par en par Las puertas Sin ti puedo confiar Sin ti puedo confiar Hoy es el día De tu santa voluntad Ven a mi vida Dame tu libertad Te abro de par en par Las puertas En ti puedo confiar Abre los cielos Hoy es el día Queremos ver tu gloria Y sentir tu amor Abre los cielos Hoy es el día Queremos hoy abrirte Nuestro corazón Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Te queremos adorar Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Te queremos adorar Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Te queremos adorar Abre los cielos Hoy es el día Queremos ver tu gloria Y sentir tu amor Abre los cielos Hoy es el día Queremos hoy abrirte Nuestro corazón Abrirás los cielos Hoy es el día Señor Queridos amigos Seguimos con Yandellar En Nuevo Testamento Estamos Nosotros Reflexionando Sobre el Evangelio De San Marcos Y ahora entonces Esa unión Que tenemos Entre el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Y como se nos presenta Principalmente ese capítulo 1 Versículos 2 y 3 Donde encontramos Lo esencial Desde Isaías Desde Malaquías Que acabamos de leer nosotros ¿Verdad? Decíamos Malaquías Del capítulo 3 Versículo 1 Que es tan importante Y esencial Yo envío a mi mensajero Para que prepare El camino Delante de mí Siempre se está Demostrando Porque la comunidad cristiana Está queriendo demostrar Tanto a la comunidad Ad intra Como a la comunidad Ad extra Que en Jesús Se ha cumplido Lo que Dios Se había prometido Cuando hablo De la comunidad Ad intra Estoy hablando De ese pequeño grupo Judeo cristiano Que se ha convertido Convertido Vamos a decirlo así O sea, entiende Que en la persona De Jesús Se ha realizado La promesa de Dios Y cuando habla también A la comunidad Ad extra Es la propuesta ¿Verdad? Y es lo que ellos Están predicando ¿A quién? Están predicando Directamente A aquellos Que pertenecen Al judaísmo Y que todavía No llegan a comprender Que Dios Ya ha realizado Su promesa En la persona De Jesús Entonces tenemos Dos elementos Comunidad ad intra Y comunidad ad extra Ad extra Quiere decir El que está Afuera de la comunidad Ad intra Quiere decir La comunidad Que está ya Dentro Y que cree Y que se adhiere Y que dice Verdaderamente En la persona De Jesús Se ha cumplido Lo que Dios Había prometido Entonces cuando nosotros Leemos esto De Malaquías En el capítulo 3 versículo 1 Nos damos cuenta Que es una Reinterpretación De esa promesa Yo envío A mi mensajero Para que prepare El camino Delante de ti Pero decíamos Que este Mensajero Mensajero El ángel Los Decimos nosotros ¿Verdad? Se está refiriendo Aquí a Elías Y tiene que preparar El camino Delante de mí Dice Y entonces Por eso es que Toma y dice Aquí mira Yo envío A mi mensajero Delante de ti Para prepararte El camino Eso es lo que Nos dice entonces Marcos Cuando toma Después tenemos También Éxodo Entonces vamos A ver un poco Desde Éxodo 23 20 Que es lo que Nos quiere decir ¿Verdad? Aquí El Escrito De este El 23 20 Éxodo Dice lo siguiente Yo voy a enviar Un ángel Delante de ti Para que te proteja En el camino Y te conduzca Hasta el lugar Que te he preparado Entonces Ciertamente Que aquí Se está refiriendo A las instrucciones A la entrada De Canaán ¿Se acuerdan? Con Moisés Que estaba bastante Preocupado Pero Señor Estoy solo Entonces el Señor Le responde Yo voy a enviar Un ángel Delante de ti Ciertamente Que se dan cuenta Que el contexto Histórico Es siempre Diferente Esto también Es importante Que tengamos En consideración Con respecto A las profecías Porque las profecías ¿Qué es lo que La gente hace hoy? Lee así Influencia protestante Lastimosamente Porque falta Estudiar en serio La Biblia No leer por leer E interpretar Como dicen Por interpretar Nomás Lo que me inspira El Espíritu Santo No Señor No Señor Entonces aquí El contexto Es totalmente Diferente Dentro del Éxodo Yo voy a enviar Un ángel Dice que te acompañe Que te está hablando Aquí de la Promesa Para ingresar A la tierra Prometida Eso mismo Que tiene un contexto Totalmente diferente Sin embargo Es releída Reinterpretada Por los Judeo Cristianos Es decir Ellos están diciendo Que verdaderamente El Señor Es el que envía Al ángel Para preparar La tierra Prometida Incluso la figura De Juan Es muy interesante ¿Verdad? Lastimosamente Aquí no tengo Una pizarra Para escribir Pero Si nosotros Miramos Geográficamente El lugar Del bautismo Donde Jesús Es bautizado Es el mismo Lugar Donde El pueblo De Dios Ingresa A la tierra Prometida Según lo que Está escrito Y narrado ¿Verdad? En la Biblia Que es Frente a Jericó Frente a Jericó Entonces Si frente a Jericó El pueblo De Dios Ingresa a la tierra Prometida Justamente También Tradicionalmente Se muestra ¿Verdad? Que Jesús Es bautizado Por Juan También en ese Mismo lugar Por donde ingresó Entonces Geográficamente Nosotros También podemos Entender Que La figura De Josué Josué Que es el Que hace Ingresar Al pueblo De Dios A la tierra Prometida Es importante Que aquí Nosotros Entendamos Que la figura De Josué Entonces Está representando Nada más y nada menos Que la figura De Jesús El Yeshua Entonces Entonces aquí La figura De Joshua Que es Josué Está representando A la misma figura De Yeshua Que es Jesús La raíz es la misma Así como Moisés Entonces Está representando En el Antiguo Testamento A la figura Después de Juan El Bautista Porque es Juan El Bautista El que está Preparando También Todo el camino Para introducir Al pueblo De Dios ¿A dónde? A la tierra Prometida ¿Quién ahora Es la verdadera Tierra Prometida? ¿Quién es el que Está llegando? Y justamente Es Jesús Entonces Esto es muy importante Que nosotros Tengamos en consideración ¿Verdad? Entonces Con esta figura Que se toma Desde el Éxodo También capítulo 23 Versículo 20 En que decimos Dios mismo Que le dice Ahí a Moisés Yo voy a enviar Un ángel Un ángel Que te prepare Que te indique Que te acompañe En el camino Que te conduzca Hasta la tierra prometida En este caso Está como una relectura Aquí En Marcos Fíjense En estos versículos Mira Yo envío A mi mensajero O sea A mi ángel Delante de ti Para prepararte El camino Con eso entonces El judío Entiende muy bien Porque ellos Están muy Duchos Como decimos nosotros En el conocimiento Del Antiguo Testamento En el conocimiento Es la 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 ¿Por qué? Porque ellos Conocen muy bien El Antiguo Testamento Y entonces El hecho de nombrarles esto Y decirles Tomar de nuevo Tanto al profeta Malaquías O tomar Desde un pasaje Del Éxodo Hablar Del mensajero Que se adelante Que está viniendo Y que se le está aplicando A Juan Justamente Está diciendo Que aquí se cumplen Las promesas de Dios Volvemos enseguida Con más Bien De Yarañe Nuevo Testamento En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En ingeniero Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones Abiertas Convocatoria Agosto 2020 Matrícula Exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos En el año De la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste Pertenecer A una gran Comunidad Educativa Presente En todo El país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En licenciada Somate En el aula Virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Agosto 2020 Matrícula Exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Catequesis Y reflexiones Para los más pequeños De la casa Aprendiendo Con Jesús Un espacio Para que los niños También aprendan Sobre la palabra De Dios Conduce El padre Víctor Luis Cabañas De lunes a viernes 17.30 horas Por Lobo TV Todas las programaciones De Ñan de Yarañe Tienen El apoyo De la Fundación Santa Librada La razón De mi existencia La razón De mi vivir A tu lado Tengo todo Y me anhelo Estar ahí Tengo toda Oh, 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 oh You're the reason for the song I sing You're my passion, my everything Y todo lo que tengo, y todo lo que soy You're the reason for the song I sing In your presence, I find everything Y todo lo que tengo, y todo lo que soy Te lo debo a ti 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 Si la creación te canta Santos y ángeles te alaban Yo también me uniré Porque digno eres tú, mi rey You're the reason for the song I sing You're my passion, my everything Y todo lo que tengo, y todo lo que soy You're the reason for the song I sing In your presence, y todo lo que tengo Y todo lo que soy Hoy, te lo debo a ti Te lo debo a ti Estamos volviendo con Ñandellarañe en Nuevo Testamento Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos Capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 y 3 Aquí entonces decíamos que San Marcos lo que está haciendo es una síntesis Y nos está diciendo con estos dos versículos La unión que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Nosotros vemos que el profeta, en este caso, resumen de todas las esperanzas Vete de los testamentarias que en este contexto había entrevisto solamente el inicio del Evangelio Él está mirando solamente desde el inicio del Evangelio y ya encontramos este resumen En el versículo 2 y en el versículo 3, todo el Antiguo Testamento Imagínense, esa capacidad que tiene entonces Marcos de presentarnos La realización de las promesas de Dios del Antiguo Testamento En estos dos versículos, versículo 2 y versículo 3 Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino Ese es el primero, ¿verdad? Y la segunda frase, una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos Y esto es lo que se le va a aplicar justamente después, ¿verdad? A Juan Así se presentó Juan el Bautista en el desierto Entonces, se nos presenta aquí a Juan el Bautista proclamando el bautismo de conversión Para el perdón de los pecados Esto es muy importante para que nosotros tengamos en consideración, ¿verdad? Por lo tanto, Juan está bautizando y pregonando su anuncio Bautizando y pregonando ya el anuncio, haciendo la síntesis del cumplimiento De lo que tanto Malaquías decía O lo que nosotros hemos leído también desde el Éxodo Pero él queda fuera Sin pertenecer a este Evangelio Juan entonces queda fuera O sea, se está presentando como ese ángel, si queremos decirlo así O se está presentando también como el precursor Como ese mensajero Pero él queda fuera del Evangelio Esto también es importante Nosotros habíamos explicado en otra oportunidad Que había una controversia Y una dificultad bien grande En el Nuevo Testamento En esta comunidad judeocristiana Es que muchos pensaban que Juan el Bautista Era incluso el Mesías Que él era el Mesías O sea, todas las características de anuncio Llamado a la conversión Diciendo que Dios está cerca, etc. O sea, todos estos elementos son muy importantes Que tengamos en consideración Y por lo tanto, Juan tiene muchos seguidores Juan bien Recibe también a sus discípulos Juan está bautizando Y entonces, ¿qué es todo esto? Hasta que después aparece Jesús, ¿verdad? Y ahora entonces, la pregunta Y yo digo, la pregunta del millón ¿Quién es el Mesías? ¿Es Jesús o es Juan el Bautista? Para nosotros hoy es muy fácil Porque nosotros ya tenemos todo elaborado Todo repensado La comunidad que entiende Que había sido que el Mesías es Jesús Y todos los Evangelios Todos los Evangelios tratan de este tema Tanto de Juan el Bautista Vamos a decirlo así, versus Jesús Juan el Bautista versus Jesús Porque son dos comunidades Que de cierta manera están en un dilema Entonces, se pregunta ¿Quién es el Mesías? ¿Es Juan el Bautista o es Jesús? Después vamos a estudiar mejor Ver acá uno de los evangelistas Pero adelanto un poco Lean el prólogo, ¿verdad? El capítulo de Juan El capítulo 1 Del 1 al 18 En ese prólogo Justamente la preocupación Es demostrarnos Que Dios se encarna La encarnación En el versículo 14 Sobre todo Y Dios puso, dice Su morada en medio de nosotros Pero antes de eso Incluso te habla De Juan el Bautista Que fue enviado Dice, fue enviado uno Para preparar el camino Pero, ¿por qué todo eso Aparece ahí por escrito Y diciendo que Juan Fue enviado? Y justamente para decirte Que él es el precursor Nada más Él es el ángel Y entonces, por eso Es que Marcos Ahora, muy inteligentemente Está tomando A Malaquías Y está diciendo Él es el precursor Es el ángel Que Dios había enviado O también vuelve a tomar Lo del Éxodo Decíamos, ¿verdad? El capítulo 23 Versículo 20 Del Éxodo Donde también se nos presenta Y nos dice Bueno, yo te voy a dar Le dice Dios a Moisés El ángel Que irá delante de ti Y que te hará Entrar a la tierra prometida Es decir Que el cristianismo La venida de Jesús Está significando La realización De las promesas ¿Cuál es la promesa? De que entres A la tierra prometida ¿Qué es lo que Marcos Quiere decir entonces Con esto? Que el cristianismo Conocer a Jesús Adherirse a Jesús Es verdaderamente Entrar y pertenecer A la tierra prometida Entrar y pertenecer Es la realización De esas promesas De Dios Qué interesante todo esto Es una reflexión Profundísima Que algunas veces Nosotros no lo tenemos En cuenta Pero, ¿por qué? Porque no estudiamos No queremos estudiar La Biblia Queremos solo leer Y decir cualquier cosa Después ahí, ¿verdad? Y ya sé tu iglesia Y ya sé tu secta Y ahí comenzás A decir cualquier cosa Y le confundí a todo el mundo Esa es una responsabilidad Muy grande, ¿eh? Atención Porque si no Confundimos toda la gente Y hacemos que la gente Continúe siempre En una religión Como le llamamos La religión baja ¿Verdad? En el sentido De que todo Todo, todo Lo seguimos Desde dónde Y lo seguimos De un fetichismo Yo digo siempre ¿Verdad? O sea De una cuestión mágica ¿Verdad? Tomamos a la religión Como una cuestión mágica Y después, claro La gente después Mira un poco Reflexiona un poco Del aspecto De la razón Y no le encuentra Razón Ahí está No le encuentra razón A todo lo que está leyendo O lo que se le está diciendo ¿Verdad? Entonces por eso Que es importante Entrar En el contexto histórico Dar razones Razones De tu fe Dice Pedro Dar razones De tu fe Es decir Hay que entender De dónde viene ¿Por qué es importante El Antiguo Testamento? Para poder entender El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento ¿Cómo vas a entender? A ver ¿Qué vas a decir Esto si lees Sin entender Todo lo que está Por detrás Sobre las promesas De Dios O todo lo que dijeron Este Los profetas Antes de la venida De Jesús Que después Ciertamente La comunidad Judeo-cristiana Las reinterpreta Como yo les decía Anteriormente No es que ellos Ya están hablando Así directamente Y están diciendo Así va a suceder Y esperen Porque va a suceder Esto Y mira Como muchas veces La gente así Dice Sí porque así Luego ya decía La Biblia Y porque dice La Biblia Y leo un poco aquí Mira lo que ya dijeron Los profetas No Ellos no dijeron Nada sobre Esta realidad De la hora Ellos dijeron Sobre su realidad Ellos hablaron De su realidad Ellos hablaron De su contexto Cuando hablemos También de los profetas Vamos a entrar un poco En este aspecto Que es muy importante El hablar De tu realidad De su realidad De los profetas Que después Es reinterpretado Cómo Dios actúa Ahora Y en este sentido Son las promesas De Dios En este sentido Que Dios Se actualiza Que Dios Se hace presente Pero ahora En nuestra realidad ¿Por qué? Porque la Biblia Es un libro Pedagógico La Biblia Inspirado Por Dios Nos enseña Nos dice Cómo nosotros Tenemos que vivir Cómo tenemos que hacer Nuestra religión Religarnos A nuestra existencia A nuestra esencia En relación Relación Religión Con Dios Con nosotros mismos Y con la comunidad Estos son los tres elementos Fundamentales ¿Verdad? Y si uno quiere poner El cuarto también Con todo lo que nos rodea Es decir Con todo el ambiente Con todo el universo Donde nosotros somos Un puntito Un puntito Dentro de todo Este universo Se dan cuenta Entonces la riqueza ¿Verdad? Esto verdaderamente Podemos entender Que es un libro Inspirado Por eso la Biblia Decimos nosotros Que es un libro Inspirado Por Dios Pero desde Un contexto histórico Y desde Una reflexión Profunda Es lo elemental Y lo fundamental Bueno Sigamos un poquitito Más Entonces Todo el mundo Vétero Testamentario Decíamos Con sus profecías Sobre el Avenir Salvífico No tiene Su culminación En Jesús Sino En Juan Es en Juan Donde culmina ¿Verdad? El Antiguo Testamento Y desde ahí Él nos va a proyectar Y esto es lo que Marcos nos está diciendo Aquí Se ha cumplido Se cumple ¿Dónde? En la persona de Juan Por eso en el Versículo 4 Dice Así Se presentó Juan el Bautista En el desierto Proclamando Un bautismo De conversión Para el perdón De los pecados Y nos vamos Despidiendo Por el día de hoy Queridos amigos De nuestro curso bíblico Vamos a seguir Sobre este tema En nuestro próximo Curso bíblico Para que podamos Profundizar más Qué es lo que Marcos Nos está trayendo En estos dos Versículos Donde se encuentran La síntesis Vétero Testamentaria Una síntesis Profunda De todo lo que Dios Había ya Dicho a su pueblo Y que se cumpliría En la persona de Jesús Les dejo ahora La bendición del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Ñan de Yarañeé Nuevo Testamento Esto fue Ñan de Yarañeé Con el Padre Víctor Luis Cabañas y la El Padre De todo lo que yo I vyou Gracias.